Bienvenidos a un nuevo vídeo, me acabo de despertar, me acabo de levantar ahora mismo Llevo un rato con el móvil Llevo un rato con el móvil porque hubo una polémica en TikTok por el tema del TikTok que hice del euro Que el concierto duró una hora y fue un euro Pero en ningún momento me queje de que vedo ni de la hora del concierto Porque fue la mejor puta hora Y la verdad que me emputé solo por la página de 3.es Porque la gente estuvo como 5 horas esperando Haciendo cosas de 7 horas Y pues me parece que la página un poco Decirle a ver si es la cola virtual Yo la cola física no estuve Me parece un poco, sabes que la página está ahí No, el concierto es aquí Y el concierto dura 2 horas Yo lo que me quejaba era de la organización de la página No la organización de que que vedo hiciera una hora y cuarto de concierto Que también es verdad que hubo muchas interrupciones con la gente del público Que la primera vez estuvo bien seguro que a alguien le pasó algo Pero ya la segunda vez creo que la gente estuvo vacilando, sabes? Con los flashes y demás Y pero bueno que vedo tuvo que pararlo 3 o 4 veces Porque se preocupó por su público Y eso es de admirar la verdad Pero me hace gracia porque la gente ya se piensa que Ay por un euro tal debería haberte cobrado 100 pagos Pues mira yo los pago 100 pagos Si tuviera pero los pago, sabes? O sea los pago 100 pagos una hora Los pago bro, los pago Porque llevo tiempo escuchándolo Llevo antes que mucha gente que comenta en el vídeo Tiempo escuchándolo, tengo hasta en un TikTok El vídeo, y si yo lo voy a dejar, lo voy a dejar por aquí De que yo fui su seguidor 10.000 Y lo conocí desde antes Oía su música desde antes, no me digas nada Universitario no me digas nada, no oía yo antes Y tenía 5.000, 6.000 seguidores Y aún así yo lo seguía y lo veía Los que quise ser su seguidor 10.000 Por el típico top de 9.999 ¡Pla! 10.000 Y yo me esperé a ese momento Tú te piensas que yo me voy a quejar Por un euro, que le canto una hora Sí, me molestó en el principio Decir yo Quería un poco más Tenía nada de más Pero por un euro está De puta madre Lo que me da coraje es que la página No se organice bien Ya está Pero bueno gente Esto es un vídeo para YouTube No es para TikTok Ni Twitter Ni Instagram Ni su madre Aquí En Puerto Rico Que encima tuve que ir de Puerto Rico Hasta Las Palmas Para ver el concierto Y está una hora Hubiera 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 Ido Y estar 20 minutos También Es más Tengo una camiseta que me compré Tengo pegatinas que me compré Y la gente dice que No sé Pero bueno Yo me hubiera comprado entonces La camiseta Me hubiera comprado entonces Las pegatinas No No Y qué pasó Lo compré Bueno gente Sin más dilación Con vistas al mar Como dice que veo Que por ahí ya está Por ahí está El edificio Donde grabó Vistas al mar Ahora se los pongo Con eso y un bizcollo Les dejo El vídeo Que solo Grabe el concierto y demás Y un poco de reacciones Del concierto de Quevedo De la Papa Gran Canaria A un euro Ya está Quevedo Me están Se están caiendo encima mía De verdad Pero bueno En TikTok Trase viral Si la cagas en algún momento Y a lo mejor yo Pues la gente No vio el vídeo entero No lo vio entero Y por eso Nada más vio el principio Exacto Y por eso Pues ahora están ahí Pero bueno No pasó nada señores De eso De esto Esto pasa siempre En las redes sociales Señores Les dejo con el vídeo Así que Dentro vídeo Los uniense En el parque En el mundo Los uniense Los uniense Con radio En el mundo De sucia L'alcarabia ¡Aaah! Viene la chela Es. ¡Aaah! Y si toques nuevo en todo, seguro que se siente mi cabrón Que tu pareja sea tu inspiración Cuando te bajas en esta mierda, no te ganas de poder con quien soy Y esto por tanto es muy nervioso, me da el río cada vez que lo pienso Pero solo nosotros te robamos O porque ella me da un beso Y maldita la hora en la que te besé Por el alcohol quizá yo no sé Eres la bebé a la que estás esperando y por la que tanto ya dio Y si aquí se entera, que nos vemos todos caballos Pero no ha pasado todavía Y si aquí se entera, como que no me conocía La reencontraremos algún día A ti no le tengo miedo a picar Solo todavía me recuerda a ti Y a los polvos en el hotel de Madrid Me he volvido a la isla, lo sigo por aquí ¿Cómo es? Con tu olor, con tu asiento en la habitación Dime Por faltarme Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde porque te voy a tener en el camino Pero por favor me pido que no te ame Ni que no te llame ¿Cómo es? Que no pasa de otra cosa Se me marcha y toda la locura Tu me marcha y toda la locura Tu me marcha y toda la locura Pero si yo quince por el gas Solo me perjan volverla Yo me sigo en pieza después de la mañana Y si los padres no les dejan salir Si fuerzan a los callados se tapan por la ventana ¿Y qué hace? Y lo que hace es salir a beber Pa' que deje de oler esa liadero Y como sale todos los días Ella convirtió los lunes también en fin de ser Oye Ella parece modelo, podría ser una Me dicen que tenemos que mi canción de gris Con el fin en los orcas más Y casi parece actriz Los navios le duran quince segundos como un riz Todo malo le encanta Viviendo y fumando hasta la tanta No te evoquen y ella misma se aguanta Cadena de oro pero busca plata La niña busca plata Ahora se puso pa' ella Plones y botellas Que te gustan y peso Que te busquen por eso Que yo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo si los dos Estábamos claros Que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la pata atrás del asiento Ya ni te siento ni te quiero sentir Me lo siento pero he admitir Que ese culo está cabrón Mami yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón La partida La baby en Facebook pero dije en mi fa Concentes por las redes se lo puede permitir Pero tus fotos antiguas Tantanas del link que por ti le caiga Y aunque sea yo que le caiga Más te voy a hacer venir Te voy a invitar como balboa Déjame llevarte a vacacionar el link Si es muy lejos a la playita Pa' hacerle canto Te voy a estar tú a ver con la fecha Mami es la negra derecha Que te hiciste el día que Cariño Y ya falta autoentima Prefiere estar muerto que vivo Si no es contigo encima Y cuéntale Lo que es la cama Tú y yo hacía amor Y háblale Del dolor de cuando no te veía amor Muchas gracias a Gran Canaria Mami me falta algo En la historia, en el hotel, en el avión Mami me falta algo Llorando en silencio Fumando un cigarro Mami me falta algo Cuando no estás no soy yo Me falta el aire cuando pienso Aquellos momentos No éramos distintos solos Cuando viemos por compromiso y eventos Me salen recuerdos de la red Cuando hablamos en el corona Paseamos por tu zona Cuando es la lona No vuelves sola This is the remix Y ya falta el nacer Mi tante la ropa mientras yo descaste Y llegamos al nacer Es que el nacer Sabes que soy tu tío Mas tu me dices Que paso de correr Que paso de correr Baby, sorry Te lo boto donde sea Por el norte a tardarme Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que te diste el mundo Y que me regalaste Conmigo gente En aquella niña de la escuela Pero eso era de la escuela Cada día el pie el par y ella se vela Capacucho y el tío de la gente vuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Era una niña mala Y en la boca de calor Y aunque la dejaste ese culito No pierdes olor a todos te han visto Bebé lo siento ese tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Y yo me enamoré de tu tico De las fotos que suben sin filtro Tengo como un parreo de la disco Te tapo los ojos conmigo Y empiezo a hacerte cosas que enamoran a ellos Esta noche se va a tocar el techo Pueden dejar espacio a la gente O sea, intenten hacer que la gente pase No sé dónde debería estar la atención Hagan espacio a la gente para que puedan pasarnos de seguridad para allá Con servicio médico lo que haga falta Colabore la gente si puede Ahora un paso a la gente que está aquí Por favor Hagan un caminito si pueden echarse por un lado Ahí está el resto de ahí Claro Es lo primero que tiene que ver Yo quiero una batalla Bienvenido si de lo que jingle Meนtro si está en la batalla Gran canaria Que se crea en esto Como dice Ssk Tienes ganas También tengo Ssk Ssk Em todos a la semana Tu estás sola De un trazo No, 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 no. ¿Cómo dice? Lo que pasa es que fue, mami, siempre te esperé Me miraste con ojitos de querer Mami, dime que soy yo, que niega, lo que gusté Y aunque se escondidas, te veo y me traes De nada, de decirlo Juntos con quien te va, después le salen de lo conceptual Pero si es que es usted o nadie o yo Cada vez me vean de todo, no sea yo así Te imagino haciendo cosas indebidas Abra esa boquita y pilla, que si es usted no está bien Mami, ya que soy yo, todo lo que dice ese mal le dolió Pero no me importa lo que piro, y yo Ese bobo no fue a mi vida Te siento, me siento a nadie o yo Te imagino haciendo cosas indebidas Todo lo que, todo lo que, todo, todo, todo Todo lo que dice ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que piro, y yo Ese bobo no fue a mi vida El Plaza revive Te presento a mi familia y a mi gente Cállate pa'l party pa' que entreguen otra gente Y cada vez Que aún me acuerdo más aquella vez De Ferrerito, Plaza, Playa del Inés Yo no quiero ser tu ex Como te confereces A ti te gusta el ingenio Venga, vale, déjate Que aún me acuerdo más aquella vez De Ferrerito, Plaza, Playa del Inés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza ese Yo quité una ni le, yo me cago de lléjate Yo no quiero ser otro más en tu lista Yo pasé muy bien, tengo bellita Voy de Puerto Rico a cada canaria No sé nada, baby, yo soy tu hijita Más vivo El clima está viva Le damos en el arribo Todos, baby, quedan pálidos Hagan la lucha en cámara y acción Y todos sin meter el corazón Ya no está pa' chule A ninguno le dicen to' me o' sin cule Pero cuando tienen ganas todos saben que a qué nena cule Tengo hueco en mi mente pa' cantar Y llévame para el mar Me traigo misilas pa' hacerlo Tal margen siempre estás caliente pero el corazón Dale calé para el hotel Para hacerte mi ritual Que tú dieras el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que todo sigue diferente No fuma pero hace una vez sobresalía Parece que olvidaste los ritos Que se siente mi habitación Tu cuerpo con el mío Más combina de una manera Que ver no va a parar Tú ser cámara y acción Y todos sin meter el corazón Si te pones de mi cama Como dice Si te pones de mi cama Y te pones de mi cama Y te pones de mi cama Tú gritándome Canto dándote Cuando un mandorera Tú gritándome Canto dándote Cuando un mandorera Ya no sé qué vamos a hacer Se engancha tu cara y tu puto Y te toca el puto Un plo de Dios pronto sale Y un plo de dinero que se quita El detector de mi mano Este rol Un plo de voz de Isabel Un plo de voz de Isabel Y se puso de granos pa' beber Solo quiere salir Y de nadie despertar Hasta que le conoció Ya no se lo esperaba Habitando el ladito Le devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de eso se fue Se engancha tu puto Y era que no quería nada Hasta que le conoció Ya no se lo esperaba Habitando el ladito Le devolvió la mirada Se puede la mirada Sonrisita nerviosa Y de eso se fue Se engancha tu puto Esquera Aunque no quería nada Estoy reviviendo Todo lo que hicimos Este verano La playa a la mano Nos besó si te amo Siendo hasta tarde Pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema Mientras yo Le la hizo pequeña Cada vez que nos miramos Escuchando el reggaeton A 180 Ella se va Pero espero que nada Sea en mano Nunca había tenido Algo tan sano ¿Hasta cuándo? Hasta que le conoció Ya no se lo esperaba Habitando el ladito Le devolvió la mirada Sonrisita nerviosa De eso se fue Se decapunte Que no la quería nada Oye, tú y oye ¿Cómo? Llegar tú con el pombo Rápido 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 Se quitaba Los labios Y la copa Como el peón Se acerco Poco a poco Yo queriendo Que me bailen Nuevo Me dijo Vamos Que te enseño Que no bailen Y nos fuimos Vendo Una pesada Una Y con la notte Rápido No dieron Otras Pero vamos Toda la noche Y no dormimos Ando rezando Ahora yo Pa' repetirlo Se acerco Y nos fuimos Yo No me dejamos A la boca Y con la notte La tirada Llega la piel Corremos Toda la noche Y no dormimos A las diez Ando rezando La Dios Con el reino Y la chica Y me muevo A la noche Y te vas a buscar Que le llego A donde los demás ¿Tú sabes qué? Río de batallas De chapón De la copa Al brindar Pero solo escucho Como Mi corazón Cuando ves Se acuerco Escaparate Te recombina Con la mesa No hay otra forma Aquí oscura ¿Qué te parece el concierto? Corto Corto, ¿verdad? Sí, duro menos que ella Súper corto, tío Súper corto Un euro Una hora, señores Sí, si ya quieres Dos horas Dos euros Dos euros Dos euros Si quieres Tres horas Tres euros O sea Que vean los tontos Las filtradas Exacto, exacto Todas, todas Y si me lo ha salido Barato el concierto Y cinco horas Detrás del ordenador Cinco horas Para Una hora y cuarto Gracias en tres punto es Servidor de Windows De puta madre Y gracias también Windows 98 15 minutos 15 minutos De tardanza Y bueno, señores Eso es todo Espero que te haya gustado Déjate un buen like Déjate un comentario Y no olvides de suscribirte Que es gratis Y sobre todo activar La campanita ¿Vale? Pero No obstante Si te vas a quejar Te estás quejando De un euro No es ni like No es ni like ¿Vale? Bueno, señores Quiero que me he quejado Un euro Que pagaría más O menos Por menos Me da igual Lo que sea Señores, nos vemos En la siguiente Chau, chau